La nota te va a encantar, Lu, y antes del cierre de la nota le voy a pedir tips a la gran Jessy López, que ya la voy a saludar. Bienvenida a Desayunos y Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, bien, feliz, feliz. Recuperándome, porque uno todavía no se repone, ¿no? De toda la adrenalina. Lo diste todo. Sí, sí, lo di todo con tremenda alergia respiratoria que la gente no sabía. Vamos a contar una infidencia. No, sí, no me gusta decir cuando me pagan las cosas. Pero decilo. Cuando pasan cosas, digo, yo siempre soy muy reservada. Y bueno, nada, arranqué el miércoles pasado con una alergia respiratoria que nada. O indudablemente a la hora de salir a la cancha te juego un poco en contra, porque está, debo decir que por momentos sí te falta el aire y demás. Igual fue tan grande la adrenalina y tan la energía de la gente y demás que nada, terminé divinamente. Por suerte y gracias a Dios, previo a unos regios vahos que me hice a la antigua, que me preparó mi madre con una toalla en la cabeza, un poco de la pomaza famosa china en el pecho. Y está, bueno, nada, cosas que pasan. Ceci, contame un poco qué significa para vos desfilar ahí en las llamadas dándolo todo, cuando ves la gente ahí cerca, escuchás los tambores, ¿qué significa? Y es un momento muy especial. O sea, yo la otra vez lo decía a un colega tuyo en una nota, que para mí es un desfile más, ¿no? Porque, o sea, me genera lo mismo que en cualquier desfile de cualquier barrio. Y nada, es un momento que es un momento único, donde yo me siento re querida por la gente. Siento la gente cuando te aclama, me gritan, me quieren tocar, me quieren agarrar. O sea, es algo que son momentos que uno nunca jamás en la vida se va a olvidar. Que te quedan marcados para siempre, totalmente. Me pasemos un poco de tu trayectoria, porque ¿cuántos años vinculada al carnaval? Y bueno, ya sé, en mis llamadas, cumplo 25 años de desfilar en las llamadas. Y, pero yo ya había arrancado antes, vamos a decir, no existía el carnaval de las promesas, pero sí hacíamos desfiles barriales amateur con amigos y eso, y ya mucho antes yo ya había arrancado en el carnaval. Pero sí, son muchos, muchísimos años. Muchos años de desfiles, muchos años de tablados. Cuando participé en distintas comparsas que, nada, las comparsas que concursan en el teatro de verano, tienen que hacer sus correspondientes tablados. Me recorrí todos los barrios haciendo tablado. Qué cosa más divina, lo más lindo que te puede pasar es llegar a un barrio, meter un tablado, bajar y comerte un choripán. Ahí entre la gente, no, no, cosas que, ya te digo, inolvidables, inolvidables realmente. Y si te pregunto en quién te inspirabas de niña, no sé, se te aparece la figura de Rosaluna seguramente. Sí, por supuesto, pero yo antes vi bailar a mis tías, a mis abuelas, a mis abuelos. Yo creo que primero como que me nutrí muchísimo de la rodeada de mi familia candombera, ¿no? Y, claro, después cuando vi a Rosaluna me mató. Era hipnótica. Ayer mi madre, cuando estábamos ahí almorzando o tomando unos mates, no me acuerdo, me contaba que yo era chiquita y ella me tenía en los brazos y cuando estaba en algún desfile, cuando veía venir a Rosaluna, yo me escondía así porque como que me daba miedo. Ya imaginate que yo de chiquitita la mujer me impacta con su imagen, siendo un bebé, ¿no? Entonces creo que ya de ahí me atrapó y nada, hasta ahora la tengo tatuada en varias partes de mi cuerpo. Para mí fue una de las referentes negra mujer que dio la historia del candombe más grandes. Ella marcó un estilo, una forma de vida, una manera de decir las cosas y aparte era una defensora nata de la raza negra. Y creo que eso la va a tener siempre presente y siempre viva en toda la gente de la cultura afro porque fue un referente que no tiene comparación, es inigualable. En la cultura afro y yo creo que en la de todos los uruguayos porque realmente era una mujer admirable. Y te pregunto, ¿vos sentís que para muchas niñas hoy vos podés ser esa referente? Sí, me siento a veces un poquito, sí. ¿Sabés lo que me pasa? Yo en... Me pasan los desfiles siempre, pero en la comparsa que salgo yo ahí en el Club Maroñas, salimos con la fuerza candombera. Aprovecho y le mando un beso. Un beso para todos. Y un abrazo a todos mis compañeros. Quedamos en el puesto número 18, gracias. Nos metimos con un espectáculo hermosísimo. Y bueno, el premio yo siempre digo es de todos porque si no hubiera sido por ellos, a mí no me lo hubieran dado, por ejemplo. Y me pasa que hay muchas niñas chiquitas que cuando yo llego al ensayo me ven venir y toman carrera y se me tiran arriba y nada. Y las veo cuando me miran bailando que quieren hacer todas las cosas que hago yo. Y me encanta, me encanta. Y un poquito creo que sí, que me siento que voy como desperdigando y dejando una parte de mí en los niños y las niñas. En los niños también, porque acá yo tengo un video en mi Instagram. Si quieren seguirme... Vamos a pasar el Instagram para que la sigan a Jessy. Jessy López 37. Tengo un video que tengo un niño que un día me lo trajo acá la mamá y me dijo, ¿sabés qué? Él es fan tuyo, me dijo. Y yo lo quedé mirando y le digo, dame un beso, un abrazo. Y dice, no, él vino a bailar un candombe contigo. Y yo puse un candombe y no sabés lo que fue esto acá. Nos largamos los dos. Así, ¿eh? Una cosa, mirá, se me eriza la piel. Y viste esas cosas que me, yo digo, estas cosas me pasan solamente a mí. Ese niño ya trae algo. Él ya viene con algo. Yo creo que a veces el candombero se nace. Quizás vos te podés ir formando con el tiempo. Pero hay algunas personas que están tocadas ya de niños y niñas chiquitas que ya como que traen algo. No tengo dudas. No tengo dudas que así es. Vos sos polifacética. Porque también te venís desarrollando hace un tiempo como comentarista de carnaval. Sí, sí. Bueno, nada. Viste que yo siempre digo, tengo varios kioscos. Nada, tengo la suerte de participar en el programa Pasión de Carnaval ya hace nueve años. Donde nada, me dejan ser. O sea, creo que es lo más lindo también de todo lo que vengo haciendo que me pasó. Que me dejen, primero que me den trabajo, obviamente. Una persona inexperiente. Porque yo no soy comunicadora, menos periodista. No estudié para ello, para estar hoy donde estoy. Fui tocada, me eligieron y ahí estoy. Y creo que nada, me siento orgullosa porque me dejan ser yo. Me dejan expresarme como público. Y el sentir del público creo que no es el mismo de un periodista al decir un comentario. Porque el periodista es más analista. Yo lo digo más del sentir mío ahí en ese momento. Y nada, me encanta. Está buenísimo. Y bueno, tal, lo voy a hacer también hasta que dure. Yo todo lo que hago, lo tomo como viene. No me caso con nada. Yo trato de disfrutarlo. Bueno, tengo esto, lo voy a disfrutar hasta que se termine. Igual después voy a inventar algo porque yo no me puedo quedar. Cada día trato de reinventarme algo nuevo para seguir. Y creo que esa es un poco la idea de llegar a este mundo y tratar de ser un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de aquello. Tengo que estar en todo. Mirá, sos una genia. Yo ya te voy a pasar un mensaje de los compañeros en piso. Pero antes te quiero decir, este tatuaje que tengo acá, que ya me dijo que hay que retocarlo, me lo hizo Jessy. ¿Cuántos años hace? No me acuerdo porque soy malísima de memoria. No, hace más de seis años. Claro, y mirá cómo está. Infecable. Nadia. Y aparte una genia porque yo que soy miedosa. Mirá, mirá, ni me hizo doler. Le voy a mostrar ahí. No, porque todo tiene su historia. Su yeito, claro que sí. Yo ya tengo, con los años que hace que estamos acá en este local, que estamos ubicados en la Unión, gente, Gobernador Viana, entre 8 de octubre y Asilo, en esta casa de tatuaje hace 20 años pasaron tantas personas. Y yo con el tiempo también he aprendido, soy un poco terapeuta también. Yo lo siento en el sillón, se va a tatuar si venga. Le hago una letra que no te imaginás. Nadia. Y aparte de eso, te como la oreja, que cuando termino el tatuaje me dicen, ya está, no sentí nada. Bueno, no sienten nada. Escúcheme, tengo un auricular solo que funciona. Les pido mil días. O sea, yo te lo en vivo, se lo voy a pasar a Jessy. Y me quedo sin retorno, pero le pueden hablar. Dale, hola Jessy, te saludamos todos acá en piso, te felicitamos, sos lo máximo. Felicitaciones por esa energía divina que tenés, que traspasa absolutamente cualquier alergia o lo que sea. Guille, te quería hacer una pregunta. Hola Jessy, acá Guille Lockhart. Felicitaciones por el galardón. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Por seguir rompiéndola después de tanto tiempo y eso habla muy bien de vos y de tu pasión. Vimos que sos polifacética, lo acabás de decir, y estamos ahí en tu local de tatuajes. Para cerrar, nomás háblame de un tatuaje que le hiciste a Montelongo que tiene que ver con una serie animada. ¿Me podés contar algo de eso? Ay, es verdad. A Montelongo le hice, a ver, para, déjame acordarme, en el brazo izquierdo, si mal no recuerdo, a Pablo Picapiedra, hace como, no te quiero mentir, pero hace como 12 años más o menos. Mañana le pedimos que lo muestre. Sí, 12 años. Mañana que lo muestre, sí, no sé ni cómo lo debe tener. No, hay que retocar. Cualquier cosa que venga hay que se lo retocar. No, 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 no lo muestre porque hay que retocarlo. Y todos al local a tatuarse, ¿no? O voy ahí, se lo retoco en vivo ahí. Tengo máquinas sin alambre. Pará, ¿por qué dice Marianita que fumo hoy en vivo? Me gusta, Montelongo dice, ¿cuándo? Me gusta el retoque en vivo. Pará, ¿no querés venir? Yo tengo uno para hacerme, chiquito. Ya que estamos. Un tatuaje en vivo funciona, ¿eh? Bueno, dale, voy, sí, sí, obvio. Llevo en la máquina y sabés qué picos de rating, olvidate. Los gritos que va a ver Montelongo. A ver, los gritos, yo no me tatúo ni loco. Ay, pero qué. No, 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 no. Eso puede ser, todo tiene un precio, Diego. Me da miedo. Me da miedo. Ese día podemos ofrecerte cosas para ver si te tatuás. Ya estoy pensando que me duele. Ay, por favor. Pero puede una oferta cambiar tu opinión. Mientras convencemos a Jocas de que se tatúe, Nadia arregla todo ahí los papeles. Te tenemos en vivo. Gracias, Ceci. Un abrazo grande. Beso para las dos. Éxitos. Un beso grande para ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hacemos una tanta...